En su momento lo vamos a pedir. Cabe señalar que en noviembre del año pasado la Secretaría General de la Presidencia entregó a los partidos políticos un listado de 156 iniciativas. En la nómina sí figuraba el proyecto que crea la región del Ñuble, sin embargo este quedó excluido al reducirse a 48 los proyectos que tienen prioridad. Lo mismo ocurrió con proyectos como el que crea las AFP estatales o como el que modifica la ley 20.000, entre otros. Hola, soy Rosalía Pitavide, más conocida como la señora Nena. Soy diabética hace 31 años y quiero invitarlos a que conozcan nuestro único local en Concepción. Aquí usted encontrará todo lo que necesita para su dolencia. Los dejo cordialmente invitados a nuestro local. En la naturaleza muy cerca, a 55 minutos de Concepción, existe un lugar especial para relajarse todo el año. Complejo Turístico Monterreal. Piscinas, tinas calientes, juegos para niños, amplias áreas verdes, cabañas de 6 a 8 personas, departamentos de 2 a 4 personas, restaurante, comidas típicas, ideal para todas las familias, Atención, eventos especiales. Complejo Turístico Monterreal. Reserva con anticipación al teléfono 7793-5432 o al 9845-9328 www.monterreal.cl Sumérgete en un mundo de aventuras. Conoce las maravillas bajo el mar, junto a los profesionales de Aquacool. Visita nuestro Centro de Museo y Recepción Turística en la ex-ballenera Macaya, en Chome, donde te esperamos concursos y expediciones de museo para todos los niveles. Único en conservación y extracción de vinos submarinos con cepas únicas en el país que podrás degustar al finalizar tu expedición. Más información al más 569-685-58-868 www.aquacool.cl Ven a disfrutar de la mejor entretención en Marina del Sol. Asómbrate de lunes a viernes con nuestra variedad de promociones y prende tus fines de semana con bailes, concursos y karaoke. Además, vive los grandes eventos que tenemos para ti en MC Discotec y prueba los exquisitos sabores de Marina Restaurant. Un precio reconveniente, con panoramas re divertidos y en un ambiente seguro. Entérate de toda nuestra cartelera en marinadelsol.cl Casinos Marina del Sol. Este año, juntos, pura diversión. Una persona con vocación, y más encima profesional, es muy distinto. Va cambiando lo que es el mundo. Mi nombre es Oscar Meneses, he estudiado técnico en enfermería. Gracias a la beca Santo Tomás, pude viajar a Etiopía. Mis profesores fueron buenos, entonces me exigieron en su momento, ahora solamente tenía que demostrar de qué estaba hecho. Fui líder de los trabajos voluntarios, guié de los trabajos voluntarios. Cuando uno escoge Santo Tomás, no escoge por su infraestructura, sino por su calidad de persona. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Bueno, y un funcionario de la Brigada de Investigación Criminal, la BRICIM de la PDI de Lebu, resultó con unas fracturas y una herida en su antebrazo izquierdo.